Respiro, no entiendo mi manera de ser ¿Cómo sangra la razón? Me embriago, no quiero salirme del juego Que no te condena, prefiero esconderme en el miedo Ayúdame, sobreviviré, me siento tan muerta Como inhumana, ayúdame, el suspiro se me va Ayúdame, sobreviviré, me siento tan muerta Como inhumana, ayúdame, el suspiro se me va Mis latidos son lentos, no puedo más Mis terribles angustias no cesarán No me aferro a nada, porque nada Me abraza y me siento tan sola, vivo sola Ayúdame, sobreviviré, me siento tan muerta Como inhumana, ayúdame, el suspiro se me va Ayúdame, sobreviviré, me siento tan muerta Como inhumana, ayúdame, el suspiro se me va El recuerdo me tortura, me lleva hasta la locura Siempre trato inútilmente, liberarme entre la gente Como es que me pierdo, me ausento, ven, ayúdame Me siento tan muerta, como inhumana, ayúdame El suspiro se va, se va, se va Busca, desgarra, cambia, cambia, al dentro Como inhumana, ayúdame, el suspiro se me va Tú podrás olvidar, comenzar, liberar el ayer Yo lo sé, te diré, que tu vida no será tormento Te lo juro porque dentro lo siento El suspiro se me va